Hola amigos de youtube, en este tutorial les enseñare a como configurar y usar 3d analisis para hacer que el juego Resident Evil 4 nos ande mas rapido bajandole todos sus graficos Bueno lo primero que tienen que hacer es irse al link que les dejare en la descripcion del video, yo lo tengo abierto aqui, es la pagina de mediafire, le vamos a dar en el boton verde de descarga Bueno una vez ya que se haya descargado, buscan la carpeta donde lo hayan guardado, yo lo deje en el escritorio Bueno le damos clic derecho en el archivo y en extraer aqui Le saldra esta carpeta, la abrimos Y aqui esta el programa 3d analisis Bueno lo enviare, no no, bueno lo ejecutamos Y bueno aqui saldra este cuadrito Y Eh, pulsamos en el boton select Y aqui buscamos La ruta de juego Resident Evil 4 Que por default Debe esta en archivo de programa Capcom Resident Evil 4 Y Desert Game Le damos en abrir Y bueno a ustedes les va a salir todas las palomeadas Todas las palomeadas Todas las palomeadas Y bueno aqui ustedes Haganle como yo Pongan palome todas estas opciones Que hice aqui Performance Mod Forzar 100 GHz Textures Forzar 16 bits Spoofer Eh Forzar Máximo Pixel Versión 1.1 Aquí Escape Pixel Shader Versión 1.1 Y todas estas Hasta abajo Eh, esta no Bueno Forzar Anis Tropic Filtres Y aquí 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 Y Estas también Y bueno Aquí también Y bueno Ya una vez Ehm Seleccionado todas estas Como ven aquí Eh Ustedes le dan a dar en run Y bueno Eh Se ejecutara normalmente Pero veran los cambios Que les andara mas rapido Bueno Este tutorial Solo lo hice Para los A Algunas personas Que tengan una computadora Como yo Que es una tarjeta Grafica de 64 megas Que es integrada Y bueno Pues Eso ha sido todo amigos Cuando ejecuten el juego Veran que les andara mas rapido Y Bueno Eso es todo Espero que les haya gustado Por favor comenten Suscribanse Adios